Hablando de grupos populares y de esa vocación a reclamar que ya se ha dejado sentir en las últimas horas, tenemos aquí a Raúl Monigo, que es el vocero del Falco, también tenemos a la representante de la Junta de Vecinos, en las organizaciones de juntas de vecinos agrupadas, y queremos pedir que se acerquen a mí para poder compartir con el público cuáles son las expectativas que ustedes tienen y cómo plantean que la sociedad ahora mismo recibe esto de la justicia. Sí, buenas noches. Esta situación que se ha dado aquí en San Francisco de Macorís se da en otra parte. Es una situación lamentable. Cuando un pueblo, una comunidad, le asesinan una hija, como fue el caso de Emily Peguero, por Marlon y la madre, Marlon, porque aunque digan, ah, que ella lo que hizo fue que ocultó el cadáver, ella en una ocasión le dijo a Marlon, ve a ver lo que tú vas a hacer con ese embarazo, porque yo no quiero ese hijo que va a tener esa muchacha tuyo. Entonces, ella le indicó a él que hiciera cualquier cosa menos que esa niña tuviera ese hijo. Nosotros hoy, aquí en San Francisco de Macorís, cuando vimos el fallo de los jueces, estamos de acuerdo con los 30 años a Marlon, pero con los 5 de Marlon, no. Y vamos a seguir luchando para que esto sea revisado, porque va a tener situaciones graves, Marlon. Porque a la hora que ella anda en la calle, con 5 añitos, el pueblo se va a enfurecer más. Hoy fue una muestra de lo que San Francisco de Macorís hizo ver ante la indignación de este pueblo. E inclusive todos los barrios de aquí de San Francisco fueron incendidos. Pero lo que lamentamos es que a las 5 de la tarde a un joven motorista le dieran un tiro en una mano y haya perdido tres dedos de ella. Ojalá que nada más fuera eso y que no pierda la mano. Porque miren, eso sucede cuando un pueblo lucha por que se haga justicia y se haga de verdad. Nosotros como Movimiento Popular también estamos inconformes con la situación que aconteció a uno de nuestros líderes, que fue a Mario Vladimir, el antiguo valdero, y no se ha hecho nada. Pero tampoco eso se va a quedar así. Así es que le agradecemos a ustedes que hayan estado aquí y hayan ustedes presenciado un pueblo enfurecido como es San Francisco de Macorís. Así es que seguiremos la lucha, seguiremos buscando la justicia verdadera para Marlin porque no estamos conformes con esos 5 años que a ella le dieron. Ok, vamos ahora a conversar también con Raúl Monegro. Raúl, tengo que el nombre del herido es Iván Reynoso, un chico de... Iván Reynoso, de 25 años. ¿Es miembro del FALPUEL? Sí, mira, como siempre, la policía, el servicio de la injusticia, se da la situación de inconformidad de este pueblo ante una sentencia que ya se venía, por la misma situación del Ministerio Público que no presentó la prueba suficiente. Un Ministerio Público que viene arrastrando mucha ineficiencia a la hora de asumir su rol como representante de la sociedad ante la justicia. Todo eso se venía a venir con un fiscal como el que estaba, como el que llevaba el caso, que es el señor Regi Vitorio, que dejó en San Francisco Macorís más de 35 casos impunes, incluyendo el del compañero Vladimir Antigua porque no hizo nada ni se investigó nada. Esas investigaciones contaminadas, como lo decía la sentencia, sin una... ni siquiera con orden de juez hizo cosas que no podía hacer y eso es lo que se da. En ese sentido, este pueblo es acervado por ver tanta injusticia y ver cómo los casos se quedan impunes. Salió a la calle a protestar, a exigir que se le cantara o que en otra instancia se le canten 20 y 30 a los asesinos de mal. Pero no solo el poder de los asesinos de mal, sino por todos esos casos que quedan impunes. Por eso ustedes tienen tanta violencia, porque cuando hay un Ministerio Público como el que existe en San Francisco Macorís, ahí uniéndose a ese señor de esta ciudad. Sigue igualito. Los casos siguen igual, no hay voluntad de resolver, no hay voluntad de llevar a esos que cometen un delito a banquilos acusados y que sean condenados porque no investigan nada. Con excepciones de algunos fiscales que hay aquí que en realidad son preparados y tienen conciencia, después la gran mayoría no tiene esa capacidad o se la ponen siempre al lado de delito y de crimen. Nosotros decimos que este pueblo ha sabido enfrentar esas situaciones de injusticia y va a continuar enfrentando eso y dándole seguimiento en otra instancia al caso de Emily y que se haga justicia en otros casos que no se ha hecho justicia. ¿Están ustedes involucrados en protestas esta noche? Claro, no esta noche. Nosotros estamos involucrados con el pueblo y el sentido del pueblo es de lucha, de movilizaciones y tú fuiste testigo al igual que toda la opinión pública. ¿Cómo en los sectores populares salían la gente a protestar, a reclamar justicia que se le ha negado en el día de hoy con esa sentencia que se emitió desde ese tribunal? ¿Consideras, Raúl, finalmente, que esta sentencia es el resultado de un trabajo que quedó cojo por parte del Ministerio Público, de los jueces o de los abogados? Mira, esa sentencia es fruto de la ineficiencia de ese Ministerio Público, de un señor que estaba ahí, que llevó ese caso, que no investigaban, que no investigaban ni investigaban nada, que todo lo corría personal y con esa actitud no podía hacer las cosas como se debe. O sea que nosotros creemos que los jueces debieron condenarla a 20 años, pero la falta de prueba, la debilidad que presentaban esos expedientes que hizo esa fiscalía es que ha manado esa sentencia que no le ha favorecido a las familias ni a este pueblo que estaba vigilante ante ese caso tan herendo y tan, digamos, traumático para la sociedad.